Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy los saludo desde aquí, desde mi casa. El Ecuador ha entrado en estado de excepción y toque de queda y nos han ordenado que todos nos quedemos en casa para poder colaborar y que el virus del COVID-19 no se siga expandiendo más. A partir de hoy ya se han detectado 111 casos, hemos duplicado los casos prácticamente en una semana y eso obedece principalmente a que no estamos obedeciendo la orden de quedarnos en casa. Yo lo estoy haciendo porque el lunes llegué de viaje, estuve en México, estuve en los Estados Unidos y firmé un documento que me ordena hacer un aislamiento que tengo que cumplir en los próximos 15 días. Así que estoy cumpliendo con la orden del gobierno nacional y colaborando, no solamente para proteger mi salud, para proteger la salud de mi familia, sino para evitar que el virus expande en caso de que lo haya traído o que lo haya contraído en uno de los aviones en los que subí o pasando por alguno de los aeropuertos por los que pasé. Así que quiero dar el mejor ejemplo y quiero convocar, invitar, persuadir a todas las personas que me están viendo que cumplan con esta orden de quedarse en casa. Hoy voy a hablar con dos invitadas, lo voy a hacer desde aquí a través del Skype. Está ya en nuestro set la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien doy la bienvenida. María Paula, buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, Danet, muchas gracias. Bueno, hablaba hace un momento de que tenemos ya una duplicación de casos, 111 casos en nuestro país y quiero saber cuál es la previsión del gobierno y qué estamos haciendo para poder prevenir que se siga expandiendo el virus. Gracias, Danet, y muchas gracias por ese mensaje inicial y por dar el ejemplo, porque lo más importante que podemos hacer es esto, quedarnos en casa. La receta o las dos indicaciones más grandes para contener la expansión del coronavirus es quedarse en casa, aislamiento social, es decir, guardar la mayor distancia posible de todas las personas y además la mejor limpieza, un permanente lavado de manos, un lavado de manos bien hecho y la desinfección de las superficies. Una particularidad de este virus es que permanece durante muchas horas sobre las superficies. Entonces, es un buen ejemplo, gracias. Gracias. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno ha avanzado en la toma de medidas cada vez más restrictivas para lograr esos objetivos. Precisamente, el aislamiento es un objetivo clave y lo es durante estas próximas semanas. ¿Qué se puede esperar en estas semanas? Que suba la cantidad de contagiados. Eso es lo que tenemos que esperar. Vamos a tener algunos días en donde va a subir la cantidad de personas contagiadas. El objetivo es que suba cada vez más lento y, como dicen los expertos, aplanar la curva. Que no tengamos una subida así de los casos, como han tenido algunos países, sino que sea mucho más lenta y que protejamos a los que están más expuestos a que esta enfermedad sea grave. Por ejemplo, las personas de más de 60, 65 años y sobre todo con enfermedades preexistentes. Entonces, esto es el objetivo, aplanar la curva. Lo estamos logrando, hay que esperar unos días para mirar los datos, porque hoy estamos viendo los datos de los contagiados hace varios días, que empiezan a mostrar síntomas. Algunas medidas nuevas. Se empezó a implementar anoche el toque de queda. Ha funcionado bien, tenemos pocos detenidos. Cuatro en todo el país, hasta el último reporte que tuve. Catorce vehículos inmovilizados. Hemos tenido también algunos problemas de coordinación para el paso de los vehículos de carga, de la comida, tuvimos que hacer llamadas, recibir llamadas. Pero poco a poco nos vamos adecuando a esta disposición. La comida se está moviendo para que los mercados estén aprovisionados. El gas, la gasolina, todo esto tiene que transportarse y lo hace también durante la noche. Pero los ciudadanos mayoritariamente la noche de ayer cumplieron el toque de queda y esta es una señal importante. Aislamiento. Si lo logramos, el número de casos va a crecer más lento. Ministra, aprendiendo de otros países en donde ya se ha controlado la crisis, como por ejemplo China y Corea del Sur, definitivamente el aislamiento es la clave. Es allí en donde empezaron a controlar la expansión del virus. En otros países como Perú, por ejemplo, la restricción ha sido mucho más fuerte de lo que se está haciendo aquí. ¿Se está pensando en hacer tal vez un paso más adelante y restringir mucho más la circulación para evitar el crecimiento de casos? Si tenemos en una semana una duplicación de casos y seguimos en esa tendencia, pues nos vamos a ver en muchos más problemas de los que estamos ahora. Yo creería que de América Latina somos uno de los países que ha tomado medidas a tiempo y también de los que las ha tomado de manera más drástica. A veces vemos los titulares de otros países y es la medida general. Como seguro se verá la medida del Ecuador en otros países que diga el presidente Moreno decreta el estado de excepción. Pero en todos nuestros países vecinos, nosotros lo estamos examinando, se está permitiendo primero la circulación del personal médico y de salud, que es lo obvio, pero también el funcionamiento del sistema financiero, que también es muy importante, y por supuesto el poder estar abastecidos de alimentos. Entonces, por radical que suene la medida, nosotros estamos tomando medidas radicales, pero en todos los casos necesitamos garantizar que el funcionamiento mínimo de las ciudades del país la supervivencia, la recolección de basura, el agua potable, la electricidad. No podemos prescindir ninguna de estas cosas. Y para tener estos servicios necesitamos también tener funcionando un porcentaje disminuido, por supuesto, pero del transporte público. Si no, ¿en qué se van a mover nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros auxiliares, quienes hacen la recolección de basura, nuestros policías, quienes están encargados de la seguridad privada, que también son una de las áreas que sigue trabajando? Creo que el mensaje es ese. Hay muchas personas que vamos a seguir trabajando para que el resto se pueda quedar en casa, pero hay que reducir la operación al mínimo. Los medios de comunicación, por ejemplo, es fundamental informar. En una crisis la información también es vital, pero tenemos que reducir esa operación a la mitad. Esa es la recomendación y esa también debería ser ese también el efecto de la restricción de la circulación de placas. Y aprovecho para hacer esta aclaración. Algunas ocupaciones, algunas profesiones tienen que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, pero esto no significa que estas personas estén autorizadas a circular con sus autos. Tenemos que seguir trabajando, reducir la operación al mínimo y siempre cumplir el mecanismo de control de la placa. ¿Quiénes tienen una excepción para esto? Los médicos, todos los que trabajan en el tema de salud, que no son solamente doctores, doctoras, sino también la gente que trabaja en un hospital, en la limpieza, en la alimentación, manteniendo ese hospital en funcionamiento, solamente ellos tienen un salvoconducto total. Ministra, en ese sentido, en Quito se tomaron restricciones mucho más fuertes precisamente para poder evitar que el virus se siga expandiendo, pero pues se autorizó a que estas personas que usted acaba de mencionar eran circular. Pero la falta de transporte público y las restricciones en la circulación de vehículos por placas y todo, impidieron que muchas personas lleguen, por ejemplo, a trabajar en fábricas o en empresas que forman parte del sector productivo. Ese fue uno de los llamados de atención que tuve ayer. Es decir, hay personas que están en fábricas de alimentos, por ejemplo, y no pudieron trabajar porque la gente no pudo llegar. Entonces, ¿cómo poder, digamos, conciliar la prohibición, la colaboración, pero también el hecho de que estas personas tienen que llegar a su trabajo? Esto es importante. El día de ayer tuvimos dificultades, sobre todo en Quito, porque el municipio pretendió con pocas horas de anticipación tomar unas medidas adicionales, para llamarlas de alguna manera. Aquí es muy importante mantener la autoridad única del COE nacional, porque en una emergencia no podemos tener confusiones ni contradicciones. Y yo comprendo la preocupación del alcalde, de los concejales, del municipio. Comprendo esa preocupación de decir, cerremos todo. Pero eso, en la práctica, no es posible, porque si no, ¿cómo van a llegar los médicos? ¿Cómo van a llegar las ambulancias? ¿Cómo vamos a asegurarnos que siga funcionando lo básico que se requiere? Ayer tuvimos, y espero que hoy esto también se pueda corregir, pero ayer, por esta misma preocupación, tuvimos casos, por ejemplo, un alcalde en el país, que trajo una volqueta y puso un bloqueo de tierra en la mitad de la carretera, como lo haría alguien que está infringiendo la ley. Eso no es posible. Si cogemos y bloqueamos las vías, lo que vamos a impedir es que las personas tengan atención de salud. Entonces, debemos reducir al mínimo la operación. Estamos tomando las medidas apropiadas. Hay que mantener la coordinación y la autoridad del COE como la autoridad de la emergencia. Pero, por supuesto, si es que hay medidas adicionales que tomar, las vamos a tomar. Y permítame darle un ejemplo. Esta mañana, con el vicepresidente a la cabeza, tendremos una reunión del COE nacional, a la que se van a vincular, a través de medios electrónicos, los alcaldes de Daule, Durán, San Borondón y Guayaquil. Porque este es el lugar en el que tenemos no solo más contagios, sino un crecimiento exponencial de los contagios. Vamos a revisar con ellos si es necesario tomar medidas adicionales. Nos reunimos ayer también con el alcalde de Quito. Conversé ayer, solo por ponerle un ejemplo, con el alcalde de Machala, con el alcalde de Ambato, que también ha tomado algunas medidas adicionales. Estamos en contacto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Entonces, es fundamental el trabajo de los alcaldes. Pero en colaboración con el gobierno, porque las medidas totales suenan bien como anuncio. Pero en la práctica, si no puede llegar un médico, si no se puede mover una ambulancia, si no tenemos comida, vamos a tener problemas tan o más graves que con esta pandemia. En ese sentido, ministra, entonces, las medidas extremas tomadas en Quito, con la mejor intención por parte del alcalde, ¿podrían echarse para atrás? ¿Podrían modificarse? ¿Podrían reducirse de alguna manera? Ministra, más que echarse para atrás, yo creo que estamos ajustando todos los días las excepciones. Por ejemplo, el día de hoy, según me ha dicho el propio alcalde de Quito ayer en la noche, el día de hoy vamos a tener un mínimo funcionando de transporte público. Un mínimo. El 10% de lo que funciona en un día normal. El 10% de ese transporte tiene que servir para que se mueva quien trabaja en alimentación, en salud, en seguridad, en producción de estos víveres de primera necesidad o de productos sanitarios. Si no participamos, si no trabajamos en una de esas áreas, no ocupemos esos espacios porque tenemos que colaborar para que estas personas lleguen a su trabajo. El 10% es lo que va a funcionar en Quito. También se ha reducido el transporte urbano en muchas otras ciudades del país y el transporte interprovincial de pasajeros está suspendido por completo vía terrestre y vía aérea. Creo que estas son señales de medidas que son muy fuertes, pero no podemos ir a un aislamiento total porque un aislamiento total implica que ni siquiera los funcionarios de salud vayan a poder llegar. Entonces, tenemos que pensar en las excepciones, tenemos que llevar al mínimo la operación, a lo indispensable y lo que pueda esperar 15 días, tiene que esperar 15 días porque es un asunto literalmente debido a muerte. Ministra, en este sentido también de otras medidas que se han tomado, están cerrados ya los aeropuertos, ya no pueden ingresar aviones que vengan de otros países. Entonces, sin embargo, hay preocupación porque hay muchos ecuatorianos que estaban de vacaciones, estaban de viaje, de trabajo o lo que sea y se quedaron afuera varados. Existe la posibilidad de que se pueda permitir que esas personas sigan entrando al Ecuador de manera más controlada, no sé, en vuelos charters o algo que realmente se pueda controlar la llegada no masiva sino ya un poco más determinada y para que esas personas puedan volver porque hay un drama también en las embajadas, en Estados Unidos, en México, en otros países. Estamos trabajando con la lista de ecuatorianos que por estos motivos se quedaron fuera del país. Vamos a pensar, vamos a planificar las distintas opciones, pero por favor, lo más importante en este momento para la salud del país, del continente, en el mundo entero, es que dejemos de mover el virus. Entonces, realmente estos casos serán excepcionales y todos tendremos que hacer un sacrificio. Comprendo, trato de ponerme en la situación de quien está con su familia separada, pero incluso lo más seguro para todos los miembros de esa familia es que dejemos de movilizarnos. Estamos buscando la manera de apoyar a los ecuatorianos en cada país, pero la autorización de vuelos adicionales será realmente excepcional. También tomando la experiencia de países como China y Corea del Sur, que son los que en este momento han logrado controlar la enfermedad, Corea del Sur, de manera más rápida que China, ya tomando esa experiencia, está la rapidez en la detección de el número de casos o las personas que portan la enfermedad. En ese sentido, Corea del Sur, por ejemplo, adaptó un sistema como de drive-thru, como se hace en el McDonald's. Es decir, que van pasando por los laboratorios en su vehículo, se les toma la prueba, en dos horas están los resultados. Aquí estamos, pues, tal vez haciendo alguna adaptación, alguna... ¿qué medidas se están tomando para poder detectar rápidamente los casos? La pregunta me permite explicar todo sobre las pruebas y quiero hacerlo. Lo primero es que las pruebas para las personas que se requiera, según los protocolos de salud, es decir, que ya muestran síntomas que tienen determinados factores para hacernos pensar que esto es lo que tienen. La muestra para estas personas es una prueba gratuita. El gobierno seguirá haciendo pruebas gratuitas para este tipo de casos. Así lo va a hacer. Este es el mensaje general. Si usted necesita una prueba de coronavirus, presenta los síntomas, se ajusta a las reglas para tomar esta prueba, su examen es gratis. El gobierno, el sistema de salud se hace cargo de eso. Sin embargo, también tenemos personas que quieren optar individualmente por una detección más temprana. Por eso se está abriendo la posibilidad de que laboratorios privados o vinculados a universidades también hagan la prueba. En este caso, la prueba no es libre. No es que yo voy, toco la puerta y digo quiero que me hagan una prueba de coronavirus. La tiene que ordenar un médico. La tiene que ordenar un médico y hemos fijado un tarifario que hace una distinción entre el precio de las pruebas cuando lo ordena un médico del sistema de salud pública y un médico del sistema de salud privada. La prueba se va a tomar en casa, porque de lo contrario vamos a convertir los laboratorios en un nuevo centro de aglomeración. Nuestra realidad es un poco distinta. No creo que todas las personas van a poder ir en automóvil a tomarse la prueba como ha sucedido en el ejemplo de Corea del Sur. Así que aquí las pruebas van a hacerse a domicilio, van a hacerse en la casa para mantener la regla de quedarse en casa. Y en estos casos también es importante decirles a las personas, comprendemos la preocupación y el miedo que nos causa una pandemia y todavía más, como lo decía el presidente hace unos días. Algo desconocido, algo tan nuevo. Pero por favor, es importante seguir las instrucciones. La prueba se desperdicia si es que se hace cuando no hay síntomas. Cuando no hay síntomas, la prueba no nos va a dar un resultado fidedigno. Entonces, si me hago la prueba hoy y no presento síntomas, podría tener un resultado que es falso, confiarme y empezar a contagiar a los demás. La prueba solamente es oportuna cuando hay síntomas y la va a tener que ordenar un médico. Estamos abriendo distintas posibilidades para que más personas puedan hacérsela, pero recuerde que si está en el grupo de quienes requieren una prueba porque cumplen todas las condiciones para esta gravedad, el gobierno la va a hacer gratis. La va a seguir haciendo gratis y tenemos pruebas suficientes para cubrir eso. Ministra, en todos estos controles que se están haciendo y la posibilidad de que los mercados sigan funcionando y todo, ya vemos casos ya de especulación. ¿Qué se está haciendo para controlar los precios? Porque no se puede permitir que en una emergencia como la que estamos viviendo, en la que todos estamos sacrificándonos y tratando de colaborar, uno vaya a comprar los alimentos básicos y resulta que están subidos de precio. La única explicación para que los precios suban es el abuso y la especulación. Las vías están abiertas, estamos garantizando la circulación de los alimentos, estamos garantizando que funcionen las fábricas, las industrias, el agro, en lo que tiene que ver con comida. Entonces, no hay ninguna justificación, estamos haciendo controles en todo el país. En todo el país, las intendencias y las comisarías han salido a hacer controles. Ayer tuvimos un momento de confusión en Tumbaco porque se había corrido el rumor de que no se iba a seguir vendiendo gas. Eso provocó una aglomeración. Enseguida estuvimos ahí con la policía, con la intendencia, con la comisaria de Tumbaco y se normalizó la venta. No solo se normalizó la venta, sino que vimos un muy buen ejemplo de los vecinos de la zona haciendo cola a un metro y medio de distancia, a dos metros de distancia, porque esa es una medida para precaución. Esa es una medida de prevención. Entonces, vamos a seguir controlando. Hay que evitar las aglomeraciones. Y cuando vamos a lugares que están concurridos, como a comprar un cilindro de gas o hacer las compras de los alimentos, debemos guardar distancia. Se ha reducido a la mitad el aforo de los lugares que están autorizados como mercados y supermercados para garantizar más espacio entre las personas. Por último, ministra, la ministra de Salud habló ya ayer de que tal vez ya están registrados casos de personas que se han curado de coronavirus. ¿Usted tiene el dato? Por el transcurso de los días, hoy deberíamos tener personas que ya fueron diagnosticadas positivas y que han terminado su tiempo de aislamiento sin agravarse. Esos datos seguramente serán comunicados en el COE el día de hoy, pero por el transcurso de los días, hoy empezaremos a tener esas buenas noticias. Personas confirmadas positivas y que transcurren ya el periodo necesario para que ya el coronavirus haya desaparecido o que no hayan requerido durante este momento de enfermedad, hospitalización o cuidados de mayor intensidad. Ministra, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que hemos abordado la mayor parte de temas. El tema económico, que también es importante, pues sé que no es materia de suya, de encargo suyo, pero en un momento vamos a hablar con Caterina Costa, a ver cómo ve el sector privado, el tema económico, que está muy golpeado y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer para poder tomar medidas para recuperarnos. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana y por aceptar esta entrevista en esta nueva modalidad. Así que vamos a seguir pendientes. Le agradezco y pues que tenga un muy buen día. Con mucho gusto, gracias. Y gracias por enviar los mensajes correctos. Tenemos todos una parte de responsabilidad para enfrentar esta crisis. Vamos entonces a hacer un corte comercial enseguida.